¡Ey! Organizados Movimiento Ciudadanos por Venezuela Con Patricia Betancourt y Milsi Liebetsait Bienvenidos al programa número 17 de Organizados Hola Patricia y hola a todos Hoy estamos en Colombia, específicamente en la zona del Valle del Cauca Aquí tenemos a la hermosísima ciudad de Cali detrás de nosotros Y al profesor Amado Romero, quien es el coordinador deportivo de la ONG Venezuela Sin Fronteras Y él nos va a presentar hoy su proyecto sobre el deporte para la inclusión Patricia Una entrevista maravillosa con un hombre que ha sabido traer sus ideas muy buenas A el Valle del Cauca en Colombia, la zona azucarera Bienvenido, profesor Hola Patricia, hola Milsi, es un placer saludarte desde Colombia Soy venezolano en el exilio acá en Colombia Tengo ya seis años en este hermoso país Estoy haciendo una labor social Estoy haciendo tantos trabajos de inclusión social para los niños, niñas, jóvenes, adolescentes Personas con necesidades especiales Adultos mayores, entre otros programas que estoy haciendo a nivel del deporte Yo soy del Tigre, estaba en Soategui Nacido allá, en el municipio de Guanipa específicamente Luego mis padres se trasladaron a Caracas Y de ahí comenzó mi trayectoria y mi vida deportiva realmente en Caracas En la Universidad Central de Venezuela Qué maravilla, qué maravilla Nosotros hemos puesto en nuestras ventanas imágenes del Valle del Cauca Yo me encuentro específicamente en Tuluá, Valle del Cauca, el corazón del valle Es el municipio que le llaman el corazón del valle Es donde está toda la belleza humana en general Porque te digo, conozco los 42 municipios y me enamoré del valle Como dice el eslogan de acá, el valle enamora El valle enamora y hay una canción muy bonita De un gran compositor del que hemos bailado Mucha salsa, que viene de ahí, de esa región Que se llama, esta es mi tierra bonita Mi valle del Cauca Es una zona muy linda, Azucarera Es un municipio, el de nosotros actualmente Es muy azucarero Es donde están los dos empresas más grandes de azúcar Del Valle del Cauca y se puede decir que de Colombia en general Así es, hubo una novela muy famosa Que el universo de esa novela era ahí Y se llamaba Azúcar Pero muchos venezolanos por allá, profesor Sí, bueno, hablando de mi municipio específicamente El de Tuluá, Valle del Cauca Habemos ahorita, yo trabajo con una data De 4.172 venezolanos De las cuales 1.700 son cabezas de familia El resto son niños, niñas, jóvenes, adolescentes Adultos mayores De las cuales ya nosotros tenemos un registro De toda la población migrante en este municipio Ay, dígame una cosa ¿Y usted quién es? ¿Qué hace? Porque la gente no sabe Nosotros ya sabemos Pero la gente no sabe Yo humildemente voy a hablar de mi profesión Y mi trayectoria muy breve Yo soy licenciado en Educación Física He regresado de la Universidad UPEL De Barquisimeto Soy fisioterapeuta Soy psicólogo deportivo En el área educacional Como formación educacional Como deportista Tengo 52 años en este mundo deportivo Desde la edad de los 6 años Estoy nadando, metido en el agua Tengo en este momento 61 años de edad Y orgullosamente satisfecho De haber hecho tanto trabajo deportivo A nivel personal como a nivel de educador Claro, una enorme ayuda A la juventud venezolana Y ahora se ha traído eso a Colombia Y está ayudando a la gente en Colombia Con el deporte Una cosa, yo sí le sentí un asentico Un poquito larense por ahí Por eso fue que le pregunté Yo tengo un hermanito Que es un campeón de natación En el estado Lara Se llama Carlos Enrique Betancur Ahora, interrumpiéndote Y haciendo una acotación A lo que me estás diciendo De Barquisimeto Mi madre es Guara Mi madre es barquisimetana Y soy el fundador Del waterpolo específicamente En las piscinas bolivarianas De Barquisimeto En el año 1984 Claro que sí No son bolivarianas Del bolivarianismo de ahora No, 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 no Bolivarianas porque se planteó Ese nombre para los Juegos Deportivos Bolivarianos 1981 Así es ¿Cómo era eso de hacer deporte En Venezuela? Cuéntenos un poco Bueno, yo te voy a contar Desde la época que yo comencé Hasta la época del 2000-2016 Que fue mi retiro como tal 2016 O sea, son dos trayectorias Bastante complejas Por decirlo de una manera ¿No? Porque el que ha vivido el deporte Desde niño como yo Ha sabido las cosas buenas Y las falencias Que han habido a través De la trayectoria política Por decirlo Porque el deporte No se puede desligar De la política Porque ellos son los entes Que nos alimentan A nosotros Para nuestro futuro Como atletas Como entrenadores En general ¿No? Desde el año 1970 Comenzó mi trayectoria Competitiva Yo fui a los primeros Juegos Centroamericanos Y del Caribe Que se realizaron En República Dominicana El CSCAN Donde Venezuela Obtuvo la primera medalla De plata En una disciplina En conjunto Como es la de Guaterpolo en agua Y desde ese momento Transcurrieron 37 años Después de esa fecha Hasta los Juegos Suramericanos En Perú Lima Perú 37 años Para volver a lograr Ese objetivo Que logramos nosotros Te digo esto ¿Por qué? Porque no hubo Ningún tipo de ayuda Política Porque los políticos A veces Y lo digo muy honestamente Porque Ni para uno Ni para el otro Y menos para el de la izquierda Este Realmente No se han preocupado Por el deporte Y no es nada más En Venezuela Es a nivel mundial En los países Que llaman Tercermundistas Por decirlo más Coloquialmente ¿No? Sí Nosotros a nivel deportivo En los países De Latinoamérica Sacando a Canadá Y Estados Unidos Y Brasil Hemos sido Muy golpeados Falta de apoyo Falta de ayuda Nuestros padres Han luchado Desde un principio En pagarnos Nuestros gastos A nivel internacional Cuando vamos A eventos internacionales Y eso es triste ¿No? Luego comenzó Este Este nefasto Gobierno Que tenemos actualmente Y lo digo así Porque lo detesto Y me perdonan Que sea tan expresivo No, no, no Ha sido Ha sido Perdóneme Muy amable Llamándolo gobierno Una dictadura Sí Es un régimen Que se disfrazó De decir Que son Socialismo Cuando es un comunismo Realmente Porque yo conocí El comunismo cubano Porque yo estuve en Cuba Compitiendo muchos años En mi trayectoria De juventud Y ha sido algo Verdaderamente Que no aportaron Absolutamente nada Para el deporte Y lógicamente A nivel general Absolutamente nada Volviendo al tema anterior Para llevar la secuencia Desde el año 1970 Al año 1983 Que fueron los Juegos Deportivos En Venezuela Los Juegos Panamericanos Del 1983 Donde se tuvo que clasificar Para irlo A los primeros Juegos Olímpicos Del 1984 Donde Nuestro medallista olímpico Rafael Vidal Que Dios me lo tenga En su santa gloria Me disculpan Pero fue mi compañero De toda la vida Y me da sentimiento Nombra Claro Se emociona Sí Son emociones encontradas Y desde ese momento Del año 1984 Hasta el 2000 Realmente Hubo un repunte Hubo un repunte Y todo se cayó Y fracasó Desde el 2000 Al 2015 Eso es lo que quería hacer La acotación O sea Hubieron muchas fracturas Muchas fracturas Cuando Del 1984 Al 1998 Se hizo un gran trabajo Deportivo En Venezuela Y Desde el 2000 Que entró Esta gente Hasta ahora Lo que hicieron Fue destruir Completamente el deporte Y estarlo todo Con los pies No, le pregunto Exactamente por eso Porque es muy poco Lo que se sabe De estos deportes En Venezuela Casi siempre se habla Del béisbol Y a veces del fútbol Hablando del avinotinto Pero todos los demás Deportes Atletismo Gimnasia Natación Waterpolo Todo eso Totalmente está olvidado Yo te quiero Mercy Yo te quiero hacer Una acotación Interrumpiéndote En este preciso momento Que es muy oportuno Nosotros tenemos ahorita Una campeona del mundo Que está en España ¿Sí? ¿Cómo no? Esa niña Nació en Caracas Sé su trayectoria Y la quiero hacer Renombrar en este momento Porque Conozco a sus padres Conozco La conozco Desde que estaba En el vientre De su madre Ella Estuvo en Caracas Sus padres Por situaciones Económicas Se tuvieron que ir A la ciudad De Puerto la Cruz Se fueron Específicamente A Pozuelo A Pozuelo Arriba Es un sector Que se invadió En ese momento En lo que llaman Las terrazas De Pozuelo Ella vivía En la terraza A Yo vivía En la terraza B Y los conozco Porque Era una niña Que jugaba En la tierra Una niña Que era Una niña Del común Pero del común Muy del común Parecía un nombrecito Y esa niña Siempre tuvo La ansiedad De ser deportista Porque ella me lo decía Porque yo era entrenador En esa época Yo la metí en la piscina En un tiempo Para que ella Aprendiera la disciplina Natatoria De la natación Pero se inclinó Por el atletismo Y hoy por hoy Me siento Súper orgulloso De yo haber dado Un inicio En el deporte No en la disciplina Pero en el deporte Haberle visualizado Un deporte Aunque ella haya elegido El otro Sí, yo veo Que es muy importante Ese empujoncito Un empujón inicial Como el que usted Le dio a Yulimar Y que tantas personas Le dan a otras Que tienen talentos Tan grandes Y bueno Y lo logran Llegan a la meta ¿Cuánta gente No hay en Venezuela Que tiene un talento Para un deporte Para el arte Para lo que sea Y que no recibe Ese incentivo Un empujoncito Y por eso Para mí es importante Esa misión de vida Que tiene usted De enseñar Porque un empujón pequeño Puede llegar a cambiar Una vida Sí, sí Y otra cosa Perdón, profe Hay otra cosa Muy importante aquí Y es el hecho De que el profesor Ahora En esta vida Que le está tocando Que usted está En Colombia Por razones Que nos puede explicar Ahora Ha decidido Seguir entregando Eso que tiene A los muchachos Que están llegando allí Y a los niños Que están llegando allí Y cuéntenos Cómo es su vida En Colombia ¿Por qué llegó usted allí? Bueno, fíjense Yo llegué a Colombia En el año 2015 Cuando yo estaba ya En el proceso de retiro Como entrenador En Venezuela Una compañera De acá De Tuluá Valle del Cauca Vio mi hoja de vida Porque yo la publiqué En las redes sociales Donde buscaba trabajo En cualquier país De Sudamérica O Centroamérica Como fui Ex-entrenador De la Selección Nacional Con títulos Subcampeón de Sudamérica Y campeón de Centroamérica En estas disciplinas deportivas Ya yo estaba Como decimos En el alrededor venezolano Estaba cotizado En el exterior Y esta muchacha Me trajo para Colombia Y aquí estoy Ya voy para Seis años acá Y cuando comenzó La migración venezolana Que ya se desbordó El río Por decirlo de una manera Que fue algo impresionante Fue cuando yo llegué a Tuluá Éramos 20 venezolanos Aquí no había venezolanos Hoy por hoy Como te dije Hay 4.700 venezolanos Entonces para mí Es una alarma Se prendió una alarma Rápidamente Y dije Guau Hay niños Hay niñas Hay jóvenes Y yo Hay jóvenes Con necesidades especiales Que salieron De su zona de confort Salieron de su país Sin tener A dónde llegar A dónde No conocen a nadie No están Insertados Dentro del sistema Educativo Deportivo Cultural Social Eso a mí me preocupó Como formador Como formador Y dije Ya Voy a Empezar a trabajar Yo comencé a trabajar En este proceso En el año 2017 Yo no tengo Apenas dos Yo tengo ya cuatro años Trabajando en estos procesos De inclusión social Dentro de la sociedad Colombiana Donde nosotros No éramos visibles Donde nosotros Había mucha xenofobia Y todo eso Van a través del deporte No hay una mejor manera Definitivamente Sí, sí Y este proyecto Que está sacando usted Adelante Con el apoyo O dentro de Porque usted es Miembro de la asociación Dentro de Los proyectos Y actividades De la asociación Ven sin fronteras Vamos a hablar De lo que es La asociación Ven sin fronteras La fundación ONG Sin fronteras En este caso La ONG Como tal Yo le Le hice A través de mi Sobrino Porque tengo que decirlo El líder De nosotros Que es César Augusto Romero Yo soy su tío En un momento Yo le solicité a él Que yo quería Incorporarme a la ONG Para que Me respaldaran Me dieran Fortaleza Dentro del proyecto Que yo le estaba Manifestando a ellos Y muy gentilmente La ONG A través de De César Augusto Y mi lady Y Dulcaina Que son miembros De la junta directiva Aprobaron el proyecto Y me dieron Un nombramiento Como coordinador De la región Del Valle del Cauca En el área deportiva Esta fundación Realmente Tiene poco tiempo acá Legalmente Tiene constituida Desde el año 2020 Y hemos ido Proyectándola A través De las redes sociales Para darlas a conocer Como lo tengo yo En este lado De mis camisas El logo De la ONG Venezuela sin fronteras Y lo llevo Muy orgullosamente Porque hay que Darnos a conocer Y demostrarle A la sociedad Colombiana De que somos Una fundación Constituida legalmente Muy bonito El logo Ese logo me encanta Y parecieran Que son como gotas Yo no sé Si el logo Tiene que ver Con su trabajo En específico Pero parecieran Gotitas de agua Que salen Cuando uno se lanza Y además Con los colores De la bandera Espectacular A mí me encanta Ese logo Realmente Y este que está aquí Que no falte Venezuela en el corazón Y Colombia en el corazón No, si es Es una asociación muy nueva Una organización Realmente es muy nueva Y lo que a mí me llama La atención de ella Es que ellos Reconocen En la sociedad Las zonas vulnerables Y entonces Logran esa conexión Entre esos Esos ciudadanos Vulnerables Con asociaciones Instituciones Que le pueden dar ayuda O sea Sirviendo como de puente Y al final El principio máximo Es El de fortalecer A las personas Y ayudarlas En integración Pero me encanta Mucho lo que trabajan Trabajan con derechos humanos Con el fortalecimiento De las mujeres Que sufren De abuso sexual O de O de De todo tipo de abuso Realmente de los niños Como en el caso También del proyecto Que usted lleva En la parte De 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 rutas Para la ayuda humanitaria Y también la ayuda De las personas Que están llegando O sea El espectro es muy grande Y Y a mí me encanta Sobre todo eso De que Se dieron cuenta Muy rápido De que solos no pueden Y que tienen que trabajar En unión de otros Y yo creo que han hecho Hasta ahora Un excelente trabajo Me parece también Muy importante El que hayan incluido Este proyecto Porque es un proyecto Que no es muy común Por eso a nosotras Nos interesó Porque nos interesa La gente Que hace cosas Que son Muy creativas Que Que trabajan En ámbitos Donde No muchos Trabajan Y tuvieron La gran suerte Esa asociación De tenerlo A usted Para liderar Ese proyecto En el que Usted a través Del deporte Y de la natación Específicamente Y del polo Acuático Ayuda Incluso a niños Con dificultades ¿No? A niños Especiales Con necesidades Especiales Sí 174 niños Es lo que se tiene Planteado ayudar ¿Son todos los niños De Venezuela O son también Niños colombianos? ¿Cómo funciona Exactamente? Bueno Exactamente Ese punto Quería llegar Gracias por tocarlo Merci Para mí es un punto Muy importante Dentro de la sociedad Colombiana Porque nosotros No excluimos a nadie Nosotros Trabajamos con la inclusión Nosotros trabajamos Con niños Migrantes Niños retornados Que son hijos De colombianos Que han retornado A su patria Y con niños Vulnerables De acá De las comunidades Más necesitadas Qué interesante Y en qué consiste Ese trabajo Que usted hace Con los niños Fíjense El objetivo fundamental De todo este proyecto Es la Darle una mejor calidad De vida A cada niño Y a cada niña Joven Y personas Con necesidades especiales Que se encuentran En el exilio Fuera de su zona De confort Como lo dije Anteriormente ¿Por qué? Porque nosotros Acá podemos Plantear lo siguiente Darle una mejor Calidad de vida Y darle una mejor Calidad de vida También a Colombia Porque ellos Van a crecer Con valores Principios Y bases Fundamentales Reforzadas Desde el deporte Apoyadas con los padres Desde el hogar Entonces Es un trabajo En equipo En conjunto Donde todos Tenemos Un granito de arena Que aportar Entonces Por eso es importante La inclusión social En todos los ámbitos En todos No puede haber Un niño Vulnerable Y no puede haber Un niño De la alta sociedad Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos somos iguales Aquí no podemos Tener Exclusión De ningún tipo Y este niño Cuando regrese a Venezuela En el exilio Va a llegar Con una base Estudiantil Porque ya están Incursionando En la parte educativa Que es lo más importante Van a llegar En el deporte Van a llegar También en la cultura Porque vamos a trabajar También a través De la cultura Entonces Estamos fortaleciendo Nuestro país Venezuela Que amamos Y queremos Y lo tenemos Con tanto Orgullo En nuestro corazón Que cuando los niños Retornen a Venezuela Lleguen con una mentalidad Limpia Bonita Pura Para un mejor futuro Para nuestro país Así es Así es Así es Y entonces El trabajo es Hacer equipos De polo acuático Ejercicios En el agua ¿Cómo funciona eso? Mira Esto es un trabajo Viéndolo de la manera Pedagógica Es un trabajo De recreación ¿Para qué? De esparcimiento Y recreación No competitivo Porque no podemos Visualizarlo de esa manera En este momento Quizás a mediano Largo plazo Sí Pero en este momento Tenemos que verlo De una manera Pedagógica Psicológica De que el niño Tenga Menos fractura Posible Menos condiciones Traumáticas Ya de las que ya tuvieron Minimizarle Toda esa parte Y que el niño Vaya mejorando La calidad humana Y a su vez La calidad deportiva Entonces Si vamos uniendo Esos dos factores Vamos por una buena Línea de trabajo Excelente Lo que significa Que el proyecto Después O sea En esta primera fase De recreación Que los niños Se habitúen Que vengan Que acepten También el proyecto Como tal Y entonces Bueno Si sale un buen equipo Ahí sí se creen En esa dirección Me puedo imaginar ¿Cómo es la aceptación De la gente En el lugar? ¿La aceptación? ¿Le hablas de la Quieren irse? ¿La comunidad? Mira Yo Yo he Yo he dado a conocer Es que acá en Colombia Hay que decirlo Sobre todo en este municipio No conocen Lo que es realmente El deporte Masivo En la masificación Valga la redundancia Ellos son Creen que Porque trabajan Por decir Unas áreas Específicas Con 20 niños Eso es masificar No No Yo les estoy Cambiando el chip De una manera Muy delicada Muy sutil Porque estoy en su casa No puedo imponer Pero voy Voy poco a poco Enseñándoles Cómo se hace El trabajo De la masificación La masificación Comienza a nivel De la escuela Del colegio Donde hace Las proyecciones Deportivas Donde vas enamorando Al niño A X disciplina Deportiva Lo invitas A que venga A que comparta A que conozca A que sienta En carne propia Ese deporte Sea la relación Sea el fútbol Sea el básquet En X Cualquier deporte Y así el niño Se va enamorando Y ahí es donde Tú lo vas Cactando Lo que llamamos nosotros La captación Del talento Para luego Involucrarlo Dentro de la disciplina Que a él más le gusta Talentoso realmente Y no todos Tienen que llegar A ser los grandes nadadores Ni ganar medallas olímpicas Pero Hay algo muy importante allí Es que ellos Ya se están formando Con cierta responsabilidad Espíritu de equipo Y también esto De la disciplina Y eso los va a acompañar A toda la vida Yo era bailarina De ballet Lo tengo que decir ahora Muy mala por cierto Pero el paso de la escuela De todas las academias De baila Donde estuvieron Al final hicieron de mí Una persona organizada Totalmente Y esa organización Es como una línea Que te acompaña Toda la vida Aunque no seas bailarín Aunque no seas Gran deportista O músico Igual esa formación Es algo que va a marcarte O sea Lo que están haciendo ustedes Lo que están haciendo ustedes Es muy importante Porque está formando A la sociedad Sí Una de las cosas Que yo hago mucho hincapié Es Es cuando nosotros Hacemos algo Así como tú lo dices En el baile En la música En el deporte En cualquier ámbito Nosotros tenemos que tener Primero Disciplina y responsabilidad Así Si nosotros no manejamos Esos dos factores Nosotros estamos Por un camino equivocado Porque ahí es donde Nosotros Tenemos que hacer Mucho hincapié Mucha fuerza Porque eso Eso lo va Lo va a llevar Y lo va a analizar A través de la educación Y en el hogar En la sociedad En la comunidad O sea Es una cosa Espectacular El trabajo que se hace Con disciplina Y con valores Yo estoy encantada De escucharlo De Además Siempre nos da Mucho orgullo ¿Verdad Milcy? Ver a A los venezolanos Que Que van por el mundo Llevando estas cosas Y entregando A las comunidades Que los reciben Perspectivas Distintas De la vida De las relaciones Humanas Es excelente Y pienso Que Ese trabajo Necesita apoyo Podemos imaginar Que es difícil Sacar adelante Un proyecto Como este Sobre todo Estando uno Comenzándolo apenas Presentándolo Así que Vamos a ver Y usted nos contará Ahora ¿Cómo se puede Colaborar Con el proyecto Del ¿Cómo lo llamaría Usted este proyecto? Este es un proyecto Deportivo De inclusión social El proyecto Deportivo De inclusión social De la asociación Venezuela Sin fronteras Invito a todos A todas las personas Entes gubernamentales Empresas privadas Personas del común Personas que Quieran apostar A este gran proyecto Deportivo Social Cultural Que se está llevando A cabo acá en Colombia Y dentro de poco Lo vamos a llevar A nivel internacional A otros países De Latinoamérica Y el mundo Que nos ayuden Que nos aporten Un granito de arena A través de nuestra Cuenta bancaria De nuestra organización ONG Venezuela sin fronteras Somos un grupo De niños Niñas Jóvenes Adolescentes Discapacidad De todos los ámbitos Que necesitamos De tu ayuda Necesitamos De tu apoyo Para darle Un mejor futuro De vida A nuestros niños Inmigrantes En Colombia Tantos deportistas Venezolanos Que andan Allá en Colombia Y que quizás No saben De la existencia Del proyecto Que quieran Contribuir De alguna manera Es una forma También de darle Sentido a la vida ¿No? Sí Nosotros ahorita Yo voy a participar En el suramericano El tercer suramericano Que se va a realizar En Barranquilla Voy como deportista Con tres deportistas más Vamos a representar A Venezuela En natación En el suramericano Máster Y el próximo año Veinte, veintidós En el mes de julio Vamos a representar A Venezuela En los Juegos Panamericanos Máster Que se realizarán En la ciudad De Medellín Colombia Donde vamos a llevar Atletas de aguas abiertas Natación Yo estoy encantadísima Con usted Y de verdad Esta idea No la hemos visto En Europa Y la vamos a exportar Y vamos a hablar Y vamos a preguntar Si hay alguien más Que quiera hacer algo similar Porque de verdad Que es muy hermoso El trabajo Estoy dispuesto A colaborarles Estoy dispuesto A regalarles mi proyecto Estoy abierto Para todo Porque es un proyecto Para todo Nuestro pueblo venezolano Y que bueno Que la gente Contribuya Con estas cosas Para que puedan avanzar Para que puedan Hacerse realidad Y se cumplan Las metas Que usted tiene En su mente Porque sus sueños Hacen realidad Los sueños de otros Y eso es lo más bonito Así mismo es Dios me lo bendiga Dios me lo cuide Dios me lo proteja Y primeramente Dios Sé que todo Va a fluir En él Así es Amén Muchísimas gracias Profesor Estamos fascinadas De verdad Que nos llena De mucha energía buena Ya yo estoy aquí Cargado otra vez Para seguir adelante Muchas gracias Por estar con nosotras Y bueno Y le debemos La visita a Colombia Y a Con gusto Mi casa es la casa De ustedes también Y a Venezuela Sin Fronteras También seguramente Algún programa Muy pronto Cómo no Claro que sí Bueno Por aquí las espero Que Dios me las bendiga Amén Y muchas gracias Por enseñarnos La importancia De trabajar Organizados Así es Si no trabajamos En equipo No somos nadie No somos nadie No somos nadie No somos nadie